Ramón Díaz dirigió la primera práctica de su tercer ciclo como entrenador del club atlético River Plate. El pelado llegó antes de las 8 al predio que el club posee en Ezeiza y fue presentado por Daniel Pasarela en una reunión grupal con todo el plantel previo al inicio del entrenamiento. Tras la práctica y en conferencia de prensa, Ramón aseguró que a partir de este primer entrenamiento se empezó a cambiar la mentalidad del plantel. Lo que estuvimos hablando con los jugadores es que es muy importante terminar bien el campeonato, consiguieron un gran triunfo, creo que para River es importante todo lo que jugás, todo lo que disputás lo tenés que ganar. Y principalmente con respecto al equipo me parece que muchos cambios no vamos a hacer porque ya es el final de la temporada, un par de cositas voy a hacer, pero quiero empezar a cambiar ya la mentalidad desde el inicio. Yo creo que de este entrenamiento para adelante vamos a cambiar la mentalidad. La mayoría con mucho entusiasmo, viene un entrenador nuevo, tiene muchas expectativas, quiere mostrarse. Le expliqué en muy poquito tiempo lo que me gusta para River, como la forma que vamos a jugar. Sí, estamos en el final de la temporada y queremos terminar bien este último partido. Con respecto a Treseguev, estuvimos charlando con él, me preocupa mucho la lesión que tiene. Por eso se le van a hacer todos los estudios correspondientes y estuvimos hablando de ese tema porque para nosotros es importante, es uno de los referentes a nivel mundial, no solamente a nivel local y por supuesto se le harán todos los estudios para ver en las condiciones que están. Pero la cosa más importante es el grupo, son los jugadores, siempre digo que la cosa más importante son los jugadores, todo lo demás y queremos por supuesto que muchos de los jugadores tengan un rendimiento mayor al que tuvieron este año, desde el más chico hasta el más grande y queremos ponerlo bien. Eso es lo que estamos hablando con el presidente, tratar de poner bien el equipo, que funcione, que River vuelva a ser lo que todos queremos.